que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Uy, unos curricales. Con estos es el pez tontón, no se va a poder, pero ni a ser tonto, fíjate, va a caer. Gracias, Rosalina. Gracias, mi amor. ¿Sí te acuerdas del pez tontón? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, a ver, a ver. ¡Este es de mi hijo, Piero! Tú se lo dijiste, ¿verdad, Negrucha? Eras la única que sabía de esta noción. Dilo. No, no le dije nada. Quien te quiere bien lo debería de saber. Me respira tu hijo. Claro. Me encantó. No me encantó. A ver. A ver, pónmelo. Bueno, hoy sí te dejaron en la baba, ¿eh? Sí, no me lo esperaba. Digo, se ve guapa todos los días. Pero hoy, así, con lo que trae puesto, se ve. Qué guapísimo. El Rafa no te quita los ojos de encima. Ya, ándale. Ve a platicar con él. No necesitan, no necesitan. Te ves muy guapa. Qué bueno que me invitaste. Muchas gracias. Rafael, yo, si vine es por Luis. Y que te quede claro que yo no te invité, que fue Gabriel. No, no, no. Pero que me lo dijiste. No, no, no. Tú me invitaste. ¿No éramos amigos ya? No. Tenemos un trato para que pagues tu deuda, que es diferente. Y no pienses cosas que no son. Claro. 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 Mira, no sé qué estoy haciendo aquí. Me voy para que no tengas que tolerarme. ¿A quién te pareces? No, no fui grosera. Nada más le dije la verdad porque... porque yo no lo invité. Ay, hijo, de veras que no eres más mensa porque no se te da. Ese Rafa se ve que quiere algo bonito contigo y tú nomás lo alejas. Juan, no está en mis planes volver a tener un hombre en mi vida. No quiero. Pues eso es lo que tú dices. Pero desde que apareció ese muchacho te volvieron los brichitos de felicidad en la mirada. Pues a veces tiene sus detalles, sí. Pero eso no quiere decir que me interese. La vida te está dando otra oportunidad para dejar de ser la desalmada. Así como te dice Rafa. Le estás dejando ir, Fer. No tiene nada de malo sentirse feliz otra vez, ¿eh? Eso te diría el Santiago si estuviera aquí. ¿Cómo crees? A ver, tú quédate. Yo me voy. Aquí estás bien. Yo quiero estar solo. No, 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 no. Vámonos. Vámonos. En el camino, mis, ¿qué te pasa? Lo peor que le puede pasar a un hombre que está a punto de casarse. Lo dices por Fernanda. Sí, sí. Es mejor que me vaya y que no vuelva por estos rumos. Rafael, espera. Rafael, discúlpame. De verdad no quise hacer grosera contigo, por favor. Quédate. Si así me lo dices, pues, ni cómo negarme, ¿verdad? No te lo tomes tan a pecho cuando me pongo así a la defensiva porque no es personal. No, es que yo sí creo que es conmigo, te enojo. Y no es que deja, Fernanda, pero pensé que éramos amigos, que me ibas a tratar como con Gabriel, como con Luis. Es que con ellos es distinto. Ah, ¿ves? Entonces sí es conmigo la bronca, Fernanda. No. ¿Qué pasa? Dime. No, 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 no estoy enojada contigo, es... Oye, entonces... Pero ese problema, dime. A ver, ¿qué te molesta tanto de mí que me quieres alejar por cualquier motivo? No entiendo. Pues... No sé. No sé, yo soy así. Rara. Pero no me puedes entender porque apenas me estás conociendo. Ajá. Sí, 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 tiene razón, digo. No sé bien quién eres y dónde vienes, pero sé que detrás de esa mujer que finge ser una desalmada y con mucho amor para dar. No sabes lo que dices. Mira, Fernanda, solamente puedo pensar, no sé, que alguien te lastimó mucho y... no sé, que algún hombre te decepcionó tanto que piensas que todos somos iguales, pero no. Solo vine a ofrecerte una disculpa, Rafael. Y ya lo hice. Ya nos podemos ir o vas a seguir torturándome. Ni has torturado nada, chula, ni siquiera te... ¿Qué es lo que estás? Huele a patas y tanto te gusta a ti. Espera. Lo quería guardar para después, pero... Isabela Bellardo. Escapémonos juntos. Y cásate conmigo. Cuidado. Esto es de verdad, porque estás con todo, mi amor. Te quieres casar conmigo. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar por ningún pez. Tome. Establa. Tome. Tome. Te fale. Gracias por ver el video.